Rubén, salvados, en teoría había ahí una final, se decía, ¿están pensando ya en la final? Bueno, no sé si se están pensando en la final o no, pero victoria en un campo que hoy se lo jugaba todo. Sí, 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 sin duda éramos conscientes también de que veníamos a un campo muy complicado, donde ellos evidentemente se están jugando mucho y lo hemos notado desde el principio, evidentemente aquí con su afición, que tiene una gran afición, apoyando en todo el partido, pues cuesta más, pero bueno, oye, nosotros veníamos con muchísima ambición de seguir bien en la liga, de acercarnos lo más alto posible, estar lo más alto posible y bueno, mandarle ánimos también a la afición y al equipo del Cádiz, porque bueno, están luchando en esos puestos y se merecen quedarse primero.